Datos, la información, estar preparados, Venezuela, tenemos que estar preparados, Venezuela, y María Corina ha puesto en sus redes sociales, como todos nosotros en la lucha, una serie de pasos que tenemos que seguir al pie de la letra. Aquí nadie se puede equivocar, aquí estamos haciendo lo que se tiene que hacer, y como se los he dicho, créanme, se los juro que vamos a ser libres, pero tienen que tener paciencia, no dejarse desesperanzar, desanimar, no dejarse, esto no va a pasar lo mismo que en otras ocasiones, señores, señores, ya vieron que ahora le abrieron la investigación, y por supuesto que van a ir por María Corina y Edmundo, pero no nos vamos a rendir, porque esto es hasta el final, y para los que tienen dudas de lo que es la valentía de María Corina y Edmundo, Edmundo está en resguardo, hay que cuidarlo porque es el presidente, y la líder María Corina está teniendo el paso con todo esto, ya están viendo todos los embates que está haciendo el régimen, todas las amenazas, ya están viendo cómo Edmundo se está pronunciando, inclusive sus propios aliados, tenemos que estar enfocados, ok, enfocados, no crea que usted porque la calle, no, que la calle se enfrió, que estoy desanimado, que ya no va a pasar nada, eso es negativo, eso es lo que quiere venderle el régimen, pendiente con los pasos que tenemos que seguir, que ya ha puesto María Corina y se los compartimos, venezolano es contigo, paso número uno, punto número uno, ya ganamos, ahora vamos a cobrar, porque la victoria es nuestra y tenemos las pruebas, ok, punto número dos, Edmundo González, el presidente electo, esa es la verdad, incontrovertible, ok, punto número tres, no debemos perder la confianza en los líderes políticos que encabezan esta lucha, ok, cuatro, calma y cordura, la victoria electoral es nuestra y nadie puede dudarlo, punto número cinco, templanza, muy importante, fuerza, porque somos un pueblo organizado trabajando por el cambio, punto número seis, debemos protegernos como hermanos venezolanos que somos, en la unión está la fuerza, ok, punto número siete, todo tiene un plan que debemos seguir para evitar errores, hay que jugar inteligente, lo que les he dicho todos estos días, todo tiene un plan que debemos seguir para evitar errores, hay que jugar inteligentemente, cuando usted me pregunta cuál es el plan, señores, los planes no se develan, podemos decir cosas, pero otras no, no, punto número ocho, unión, hemos demostrado que estamos unidos en un deseo de paz, libertad, democracia y prosperidad, punto número nueve, nadie nos obligará a hacer daño a nuestros propios hermanos, nos une el mismo sentimiento, punto número diez, esperanza y fe, al final el bien siempre vence al mal, Dios con nosotros, tenemos que seguir cada uno de los pasos porque hay plan, no podemos perder la fe, la esperanza en esto, aquí nadie está engañando a nadie, aquí todos tenemos que estar claros de lo que se está haciendo a nivel internacional y a nivel nacional, interno, estamos trabajando por la libertad de Venezuela, pero tenemos que estar atentos a los llamados, a los pronunciamientos, porque ahí va a haber tácticas y tenemos que tener mucha inteligencia sobre todo esto. Yo les pido, por supuesto, en el nombre del bien, estar preparados para la lucha, para la lucha. Yo les he puesto mensajes en estos días en las redes sociales, como en esto, solo sé que nada sé, yo sé por qué se los digo. Les hemos puesto, tienen que ir detectando los mensajes. El hombre bien, el hombre bien preparado para la lucha, ya ha conseguido medio triunfo. Todo el mundo preparado, porque esto es hasta el final. Y los que no escucharon el mensaje de María Corina, pues se lo voy a compartir brevemente para que escuchen y ten atento a lo que se viene por la libertad de Venezuela. Todos, ojo y atento, no dejar caer en la trampa de la desinformación, se los dije hace unos días atrás, estén pendientes de los medios nuestros, de nuestras redes aliadas y, por supuesto, de las redes de María Corina Machado y la lucha. Que no quede duda de María Corina y de lo que estamos haciendo. Queridos venezolanos, soy María Corina y hoy quiero transmitirle a cada uno de ustedes mi más grande orgullo hacia ti y hacia los tuyos, por lo que ha sido esta ciudadana que ya ha hecho historia y que además el mundo contempla y admira. Lo que hemos logrado es monumental. Hemos superado uno por uno obstáculos gigantes. Hemos desafiado las fuerzas del mal y hemos logrado uno por uno nuestros objetivos. En primer lugar, despertamos un país que estaba defraudado y desesperanzado. Unimos una nación alrededor de los valores comunes, que son la familia, el trabajo decente, la dignidad, la verdad y el amor. En segundo lugar, logramos organizar unas primarías ciudadanas que son la expresión de la determinación de nuestro pueblo, de tomar el control de nuestro destino y lograr un cambio profundo. En tercer lugar, y a pesar de todas las provocaciones, de todos los atropellos que nos pusieron, logramos llegar al 28 de julio con un candidato que representa todas las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia. En cuarto lugar, sin que el régimen lo detectara, montamos la estructura para la defensa del voto más formidable de nuestra historia, la Plataforma 600K. Con cientos de miles de voluntarios y con nuestros comanditos estuvimos en cada centro de votación, protegiéndonos unos a otros, acompañándonos, ayudándonos, haciendo valer nuestra soberanía popular a través del voto. Es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una. En estas etapas que cumplimos pasamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana, de un mundo que no creía en nosotros, al mundo entero, al planeta, admirado y reconociendo nuestra victoria. Acabamos de culminar esta proeza, insisto, tiene el mundo boquiabierto, nuestro grandioso triunfo electoral con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar. Y esto fue posible por nuestros héroes ciudadanos, los testigos, los miembros de mesa, los periodistas que fueron valientes, los jóvenes, las madres, los motorizados en la calle. Y de allí ha surgido una verdad que nadie, nadie puede cambiar. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahora estamos entrando en la quinta etapa, defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro. No hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Nadie en este formidable movimiento ciudadano que ha unido a millones de venezolanos dentro y fuera del país puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y en las etapas que vienen después. Ante la adversidad y la maldad tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible. Primero, unión y firmeza, porque unidos somos invencibles. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos. Porque aquí nos cuidamos unos a los otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar. Y no dejaremos las calles. Segundo, perseverancia y resiliencia. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos. Así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos. A todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos. Que cierran por aquí, entramos por la otra parte. Tercero, confianza y fe. Cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo. Y eso es parte de nuestra estrategia. A veces estamos, y es necesario, incesantemente en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción. Lo más importante es que todos tengamos fe, confianza profunda unos en otros y en nuestro movimiento. Yo confío en ustedes, en cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos. No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros. No lo permitan. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esas campañas de terror. Déjenlas a un lado. Nosotros tenemos la inteligencia, la firmeza y la serenidad de este movimiento porque recuerden, esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y Dios está con nosotros. Lo vamos a lograr. Que Dios nos bendiga. Querido. Escucharon. Tranquilos. Tenemos un plan. Hay un plan. Vamos a ser libres, pero tenemos que seguir los pasos, no cometer los errores. Porque usted cree que el régimen está tan loco y desesperado. Ayer, de hecho, María Corina y el mundo enviaron un mensaje a los policías y a los militares. Y ustedes escucharon el mensaje. Leyeron el mensaje, yo se los puse en YouTube y en Instagram. Un paso que se tenía que dar para que después no se diga que no se les no se dijo nada. Paso a paso, María Corina está en el país, María Corina no se ha ido ni se va del país y el mundo tampoco. Tenemos que cuidar el mundo y resguardarlo. La que está llevando a cabo como líder el movimiento es María Corina, conjuntamente con todos nosotros, algunos medios aliados y políticos. No solamente de Venezuela, sino que del mundo. Pero tenemos que llevar las cosas paso a paso, no cometer los errores. El día de ayer, María Corina y el mundo dieron un comunicado a la comunidad internacional sobre los militares y los policías. Después de eso, Tarek William Saab anunció. Ya lo que es el proceso de investigación, justamente después que María Corina y el mundo dieron el comunicado militar, el cual Padrino López salió chillando y salieron chillando todos los militares corruptos del chavismo y policías. Salieron chillando al comunicado de María Corina y el mundo. Igual Diosdado, igual todos salieron aterrorizados con el comunicado de María Corina y del mundo. Todo esto, Chavis, porque ellos sí saben lo que esto significa. Puedo ver, puede verlo en mi Instagram, por cierto. O lo pueden ver en mi canal de YouTube en audio. Aquí en Instagram está en en el comunicado escrito. Pero en YouTube está el comunicado en voz de María Corina y el mundo a las fuerzas militares y policiales. Es un paso que se tiene que dar. Después de eso, bueno, salió el fiscal como loco. A dar declaraciones, a hacer un comunicado donde efectivamente todos sabemos que están echándole azuquita para meter presa a María Corina, perseguir a María Corina y al mundo y asustarlos. La orden está. Y después de eso, justamente el día de ayer, la señora Carilias, la la corrupta del Tribunal Supremo de Justicia, cita a Inmundo González al Tribunal Supremo de Justicia. Igual que al señor Enrique Márquez, como a otros restos de los alacranes. ¿Para qué? Para callapearlo. Le quieren hacer una callapa. Este fue el comunicado de Tarek William Saab. El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informa al país que como consecuencia de la difusión del comunicado por parte del ex candidato Inmundo González y la ciudadana María Corina Machado, en donde al margen de la Constitución y la ley falsamente anuncian un Consejo Nacional Electoral único órgano calificado para hacerlo, en el cual se hace abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Ha decidido abrir una investigación penal a ambos firmantes del írrito documento. En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la inserrupción, asociación para delinquir y conspiración. El Ministerio Público, como titular de la acción penal, en su deber de ser garante de la paz y la estabilidad al país, se mantendrá vigilante ante cualquier acto que impida la generación de la violencia o zozobra en la población y que pretenda la reacción de eventos que han dejado dolorosas heridas de toda la familia. Firma Tarek William Sá. Este es el documento. ¿Por qué usted cree que citan al mundo al tribunal y Tarek William Sá. hace esto? Porque les dolió el comunicado militar, porque saben a qué está dirigido y cuál es la intención. Todo el mundo tiene que estar preparado. Pero ellos, los chavistas, sí saben lo que estamos haciendo por hacer respetar la voluntad del país. Paralelamente a las acciones diplomáticas y políticas de María Corina, ellos saben que debajo de los pasillos de los cuarteles están pasando cosas. De hecho, en este momento hay más de 130 militares presos. Bajo investigación. Así que todo el mundo atento a lo que viene. Se los he dicho. Esto no va a pasar lo mismo que ha pasado en otras ocasiones. Y se los he jurado. Y esto es hasta el final. Cuando ustedes no me vean en vivo en YouTube o en programa, es porque estamos trabajando desde otros espacios por la libertad de nuestro país. No solamente yo, varios de nosotros. Y cada quien tiene que hacer y jugar el rol que le corresponde por la libertad de Venezuela y hacer valer la voluntad del pueblo. La Corte Penal Internacional en las próximas horas va a dar un comunicado contundente. Lo ha hecho la OEA. Lo ha hecho la Unión Europea. Lo ha hecho la ONU. Lo ha hecho un político del mundo. Por cierto, ¿vieron lo que pasó en Bangla? Bangladés libre de dictadura Bangla. Felicitaciones. Después de tantos años, más de 15 años de dictadura y corrupción, aquí en España hay muchos bangladés. De hecho, fuimos a comprar y estaba cerrado, pero ayer y hoy fuimos a visitarlos. Así que aquí nadie, nadie tiene que rendirse porque hay un plan y lo dijo María Corina, como se lo hemos dicho nosotros todos estos días. Libertad para Bangladés. Bangla. Libertad. Oye, qué parecidas esas dos. Por cierto, este muchacho está preso, pero esta imagen se ha hecho viral en el mundo. Ok. Todo el mundo atento a los próximos pasos que vamos a seguir por la libertad de nuestro país con María Corina en el mundo y todo el equipo. Ay, papayito, madurito. Nadie dude de la jugada, porque a veces me preguntan, Wender, ¿y cuál es la estrategia? Wender, ¿y qué vamos a hacer? Tranquilo, paso a paso. La estrategia no se van a develar así. Claro que hay plan B, C, D. Tiene todo el abecedario el plan. Yo sé que están desesperados. Yo sé que mucha gente se ha decepcionado en otras ocasiones. Esta vez será diferente. Será diferente. Paso a paso, señores. Paso a paso. Oye, pero qué maravilla. Ahorita voy a leer su mensaje. No se preocupen, mi gente. Pero quiero decirles.